Es de tu viento, es corte y mi amor, que te vuelvo y nada te hará El miedo entre tus cabellos, de tus soñantes, que te va a volver Por mi temor, que te vuelvo y nada te hará Vivo por ti, vuelvo sin ti, si vivo y vuelvo y se vuelvo y nada te hará Y son feliz, soy un paraíso y amo, que no lo sé Quiero escuchar las palabras para que suene fuerte Tu amor es tu y porque yo a ti ven, te entrego todos mis sentimientos Con tu amor, que te vuelvo y nada te hará Mi vida entre tus cabellos, de tus soñantes, que te va a volver Por mi temor, que te vuelvo y nada te hará Y volvo por Brasil y si vivo y no es por ti Y son feliz, soy un paraíso y amo a ver el cielo Y no es por ti, vuelvo sin ti, si vivo y vuelvo y nada te hará Y no es por ti, vuelvo sin ti, si vivo y vuelvo y nada te hará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!